Hola soy Juan hoy bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo dividir nuestras fotografías para instagram y darle de un toque diferente a la hora de mostrarlas entonces no sino más empecemos para lograr nuestra galería lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de edición que en este caso va a ser photoshop vamos a darle click aquí en crear nuevo documento y nos va a aparecer este recuadro donde vamos a configurar el tamaño de nuestro documento que esta es la parte más esencial para lograr nuestra galería normalmente para subir fotos yo suelo usar este tamaño recuerden tener esto en píxeles siempre suelo usar altura 1350 y de anchura 1080 en este caso como vamos a subir una galería lo que vamos a hacer es multiplicar este número por la cantidad de fotos que querramos para nuestra galería la altura va a quedar exactamente igual pero lo que vamos a multiplicar es la anchura en este caso yo voy a querer subir unas cuatro fotos entonces lo que voy a hacer es multiplicar 1080 por 4 y lo que nos va a dar es 4320 entonces lo que vamos a hacer aquí es poner ese número 4320 entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 1080 por la cantidad de fotografías que querramos le vamos a dar crear y nos crea este documento largo ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a darle clic aquí a vista y vamos a darle nueva composición de guía como ustedes pueden ver aquí nos aparece un recuadro donde nos sale como la cantidad de columnas pues de la nueva composición en este caso puede que a ustedes les aparezca con márgenes y demás desactiven esta opción y en caso tal de que tengan el medianil con algún número dejen totalmente a cero como ustedes vieron elegimos que la cantidad de fotos fueran 4 y aquí hay 5 entonces lo que vamos a hacer es darle pues 4 y lo que hace la composición de guía es como mantérenos el espacio que vamos a tener para cada foto este efecto funciona muchísimo para fotos panorámicas para que al momento de deslizar salgan completas entonces aquí como ustedes pueden ver agregué una foto horizontal del mar y a la hora de exportarlo y subirlo a instagram cuando yo deslice esto de un lado para otro va a salir la foto completa voy a agregar una foto más para hacerles la demostración estoy agregando unas fotos al azar solo para probar aquí ya tendríamos como quien dice en nuestra galería entonces a la hora de deslizar esta es la primera foto está la segunda está en la tercera y esta es la cuarta ahora el siguiente paso que vamos a hacer es irnos a esta herramienta de recortar vamos a darle clic derecho y vamos a darle clic en herramienta de sector luego de esto vamos a irnos a esta opción que dice sectores a partir de guías y lo que hace esta opción es exactamente dividirnos las fotos por las guías que nosotros pusimos acá y aquí ya tendríamos nuestro efecto ahora lo siguiente es que vamos a darle archivo vamos a exportar y vamos a darle guardar para web como ustedes pueden ver aquí ya no salen las cuatro fotos lo que vamos a hacer es manteniendo el shift presionado vamos a elegir las cuatro fotos y aquí donde dice gif vamos a cambiarlo a jpg la calidad de la fotografía la calidad de comprensión la vamos a dejar en máxima queremos la mayor calidad para nuestras fotografías y se hicieron absolutamente bien todos los pasos en anchura tenemos que tener el número exacto que nosotros pusimos para el tamaño del documento entonces altura 1350 y anchura 1320 lo que vamos a hacer ahora es darle guardar y vamos a ponerle un nombre cualquiera a nuestro a nuestra carpeta en este caso a ponerle galería le damos guardar y listo ahora como ustedes pueden ver aquí se me creó una carpeta vamos a abrirla y con el nombre de la galería ya me hizo los cortes de cada una de las fotos que queremos para la galería entonces como ustedes pueden ver ya quedó el tamaño de instagram y a la hora de subirlas pues va a aparecer deslizando como yo quiero lo mismo con la otra foto y de esta manera tan sencilla es que logramos dividir nuestras fotos como si fuera una galería para nuestro instagram y y y y y y y y